Con pequeños ejemplos que llevaba a tu mejor versión. Hay una anécdota importante, terrible, que yo lo vi ejemplificado en la selección, en el mejor ejemplo fue Kili González, fue un partido con Uruguay por eliminatoria. Él jugaba, él ya jugaba en Zaragoza, creo, o en Valencia, no acuerdo. No, creo que ya había pasado en Valencia. Bueno, había un mano a mano con el uruguayo, con el marcador de él, que era Washington Thais. Ah, una cosa. Era de ida y vuelta, chispazo, terrible. Es que se aplaudía. No, 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 una locura, una locura, una locura, porque el uruguayo era duro y el Kili era terrible. Y aparte dos tipos dinámicos. Entonces, en el primer tiempo, en el primer tiempo, creo que estábamos ganando un a cero. No, dos a cero con gol del muñeco, Gallardo, y de Batistuta. Y estábamos jugando muy bien. Y entra el loco y dice, bueno, miren, solamente, solamente hay que ajustar dos cosas. La salida, la pelota de salida, estar un poco más fino, y que venga el Kili al segundo tiempo. Pero el Kili había jugado, el Kili había jugado un partidazo. Sí, sí. Pero él, el loco, vio que ya, este, él podía dar más. Que a Thais lo tenía medio grande. Claro, que estaba metido. No, no, lo que ya lo tenía medio liquidado en cuanto a la dinámica. Entonces, claro, le quería que lo remate. Que lo cambien y que gane ese partido. Y aquí le se da vuelta y le dice, vaya y gane ese pleito, carajo. No, el loco, ¿sabés cómo salió? No, se puso, Rambo, o sea, le ponían a Rambo, le ponían adelante a cualquiera. ¿Sabés cómo salió el Kili? Corrió el triple de lo que corrió en el primer tiempo. No, se jugó un partidazo. Pero, ¿qué pasa? El tipo quería que Kili gane, o sea, que lo destroce físicamente y futbolísticamente.